Consejo Nacional Electoral ratifica triunfo de Nicolás Maduro mientras se reportan 21 muertos y más de mil detenidos por protestas contra el chavismo. Diario El País de España revela que Petro, Lula y AMLO piden que Maduro presente actas para iniciar negociación con Edmundo González sin Corina Machado. Delegación oficial que viajó a Venezuela cierra filas con Maduro a quien dan triunfo. Dicen que las actas fueron auditadas, que no hay fraude y no puede compararse con crisis de Honduras de 2017. Embajadora Laura Dogu confía en elecciones transparentes y justas en Honduras. Ratifica decisión de su país de no reconocer a Nicolás Maduro. Ley de Justicia Procesal Electoral logra el consenso para ser introducida en las próximas semanas al Congreso Nacional, anuncia Russell Tomell. Gerente interino de la NE anuncia que en 10 meses el programa de reducción de pérdidas reporta una disminución de más de mil millones de lempiras. Kamala Harris es ungida como la candidata presidencial de los demócratas y en Nicaragua el régimen de Ortega sigue reprimiendo a la Iglesia Católica con secuestro de sacerdotes. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 2 de agosto. El diputado del Libre, Netzer Mejía, sorprendió este viernes al asegurar que la delegación hondureña que observó las elecciones venezolanas propondrá la implementación del sistema de votación electrónica en vista que ha demostrado ser seguro y muy confiable. Vamos a proponer la reforma electoral para el voto electrónico. El voto electrónico es uno de los mecanismos más seguros que existe a nivel mundial en vista de que primeramente el ciudadano se le ingresa en un aparato el número de identidad y ese mismo ciudadano pone la huella de identidad sobre ese aparato. Si coincide la huella con el número, le habilita a pasar al monitor, a la computadora y usted elegir quién es el candidato presidencial. Para tranquilidad de muchos, Mejía aclaró que esa petición no se hará en el marco del proceso electoral hondureño que se desarrollará en 2025, sino para futuros comicios. La delegación hondureña que acudió a acompañar las elecciones en Venezuela este día cerró filas a favor de Nicolás Maduro rechazando el fraude, que la situación actual en ese país no se parece a la de Honduras en el 2017 y que las actas que dan el triunfo al chavismo fueron auditadas de forma irrefutable. El fantasma del fraude electoral que sorprendió a Honduras en 2017 estuvo lejos de deambular por Venezuela, asegura la delegación de funcionarios públicos que ejerció la observación de esas elecciones. Al cerrar filas en respaldo a Nicolás Maduro, un baluarte de la democracia en el continente, indican. Estén diciendo que nosotros estamos tratando de imitar o de igualar un fraude como el que se ha dado en Venezuela. No hay ningún fraude en la República Bolivariana de Venezuela. No hay en este momento ninguna intención de tergiversar la voluntad popular. Una vez más el sistema electoral venezolano demostró por qué es uno de los mejores del planeta, señala el subdirector del INAH, para quien las actas que validan el triunfo de Maduro fueron auditadas dando fe de una victoria irrefutable. 16 auditorías a ese proceso electoral antes, durante y después, en plena presencia de todos los partidos políticos. Eso no ocurre aquí nunca. Pero no debe extrañar ese complot del gobierno hondureño con su aliado ideológico, señala este analista, que asegura esta delegación salió del país con la misión de certificar un fraude electoral que era bastante predecible. Esta fue una comisión que fue a avalar lo que pasara en Venezuela. Y recordemos la afinidad que tiene la familia presidencial con el señor Nicolás Maduro, que es de gran amistad y prácticamente también de agradecimiento por lo que se hizo cuando el señor Zelaya fue destituido de su cargo. Lo que más molesta a esta precandidata presidencial por el Partido Liberal es que un grupo reducido de funcionarios se lleve de encuentro a todo Honduras, cuando es más que evidente que nadie más que la familia presidencial y su círculo cercano son los únicos que avalan esos resultados electorales. Los que vinieron a reconocer son los Zelayas y los allegados a los Zelayas que viven de este gobierno. Los hondureños no hemos reconocido ese mega fraude que mundialmente todo mundo ha reconocido que se dio en Venezuela. Honduras es uno de los pocos países que reconocen a Maduro como presidente de Venezuela, mientras Estados Unidos, Argentina y otras naciones ya dieron su respaldo oficial al opositor Edmundo González. La ministra de salud Carla Paredes confirmó que los avances en la construcción del hospital en Roatán están paralizados debido a que la empresa encargada aún carece de una carta de garantía bancaria que avale que cuenta con los fondos necesarios para iniciar las operaciones. Según el convenio, la compañía encargada debía iniciar operaciones hace dos meses. Sin embargo, Paredes dijo que proyectan que el hospital sea entregado la primera semana de septiembre. Final de mes, inicio de septiembre, el hospital está siendo ya entregado a nosotros porque los equipamientos ya están en licitación y compra. Y se están haciendo licitaciones y compras directamente desde la isla para que allá llegue. Yo reconozco la angustia y la ansiedad que tiene el pueblo de Roatán. Y nos disculpamos por los inconvenientes administrativos. No está en nuestras manos. El dinero está, la empresa ya está, los planos están así. El pasado 20 de abril, el hospital público de Roatán quedó reducido a cenizas tras un vorajincendio. Este incidente ha complicado la situación sanitaria en la isla, dejando a los habitantes sin un centro médico adecuado para atender sus necesidades. Nuestra nota positiva es para la maestra Copaneca Alba Luz Membreño, mentora del científico Marco Tulio Medina, de quien tiene los mejores recuerdos que hoy nos comparte, al igual que otras experiencias. La noticia positiva es presentada por Fotón, con su Fotón Spring Sale. Calidad mundial a precio local. Distribuido por Invesa. La profesora Alba Luz Membreño fue una destacada maestra de educación primaria del Centro Educativo John F. Kennedy, en el municipio de Dulcenombre de Copán. Tiene más de 26 años de haberse jubilado como maestra, una señora de 80 años de edad. Su pasatiempo es cuidar su hermoso jardín en su casa de habitación, en el municipio Dulcenombrino. Recuerda que tuvo como alumnos del sexto grado a varios niños que se han destacado en la vida nacional, incluyendo al doctor Marco Tulio Medina, el científico, que le sacó muchas canas y la inducía a leer más y preparar la clase porque era muy inteligente y muy participativo. En las clases, Marco Tulio ampliaba los temas, principalmente de ciencias, historia. La matemática era bella. Entonces, Marco Tulio, yo miraba que él salía con cosas nuevas y empecé a conocerlo porque él acababa de llegar aquí a Dulcenombre. Entonces, voy descubriendo que era un gran elemento. Pero ese grupo, cuando yo íbamos a terminar el año, siempre les ponía unas pruebas psicológicas. Y una de las preguntas que les decía, ¿qué pensaban ser ellos en el futuro? Ese él fue uno. Yo digo, científico. Otro me dijo que quería ser monja. Fue monja. Otro me dijeron doctores. Ah, tocó a Colón, es un doctor. René Rojas, Telenoticias. René Rojas, Telenoticias. No hay banderas para exigir una democracia con demócratas y no una democracia con autoritarios. A criterio de este entrevistado no existe democracia sin demócratas, por lo cual los hondureños deben despojarse de la idea de proteger partidos políticos y enfocarse únicamente en la defensa de la endeble democracia hondureña, pues en su opinión ha quedado más que evidenciado que la clase política en el poder solo se preocupa por garantizar sus beneficios particulares y no el sistema democrático del país. No existe un discurso político y una autoridad moral también que se mantenga en función del tiempo. Algunos de los políticos que tuvimos en algún momento evidenciaron algún tipo de fraude, algún tipo de práctica antidemocrática, pero hoy por hoy ya lo ven con otros ojos ya cuando se está en el poder. Y del caso contrario también ha sucedido exactamente lo mismo. Se hicieron de la vista gorda en algún momento porque de una u otra forma se beneficiaban, pero también hoy por hoy que no están en el poder pues también se ve con malos ojos. En opinión de la académica, politóloga e investigadora argentina Flavia Frenderberg, las nuevas estrategias de proteger discretamente la democracia, buscando no ofender a los autoritarios, terminará erosionando la poca democracia que queda y considera que los pueblos no deben defender la democracia por ideologías. En ese sentido, este analista cree que en el país ha fallado tanto la derecha como la izquierda y señala que tradicionalmente se les ha visto poco compromiso con la democracia. Ambas, tanto la extrema radical izquierda como la derecha cavernaria son perjudiciales. Entonces los pueblos tienen que entender que todo depende de la calidad de gobernantes que podamos elegir en las urnas. El arma más potente, el arma que no se puede contrarrestar es el voto. Y el voto en las urnas es privado, es de uno solo, nadie más lo debe saber. Frenderberg también señala que la defensa discreta de la democracia por parte de los líderes de la región confunde a las masas. Y en el caso particular de Honduras, esto quedó más que evidenciado en los resultados del barómetro de las Américas 2023, al concluir que para el 49% de los hondureños, la democracia en el país tiene problemas. Ante esto, el director del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, recomienda medidas puntuales para ganar la confianza ciudadana en las próximas elecciones. Los entrevistados por Telenoticias coinciden en que toda democracia se construye con verdaderos demócratas y que Honduras está a tiempo para no caer en los serios problemas democráticos que se viven en otros países de América Latina. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, confía en que Honduras desarrollará elecciones libres, justas y transparentes con el apoyo de su gobierno. A la vez reitera que Estados Unidos no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. La embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, manifestó que el gobierno de los Estados Unidos, como otros países, no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones, contrario al pensamiento del gobierno hondureño que salió al paso para felicitar a Maduro una vez dado el primer conteo de votos. Estados Unidos y Honduras tienen una perspectiva diferente sobre lo que está pasando en Venezuela. El secretario de Estado ha anunciado anoche nuestra perspectiva en esto, que Maduro no ganó las elecciones y yo sé que eso es diferente que aquí en Honduras. Varios gobiernos han pronunciado a día de hoy, creo que siete otros países ya han pronunciado sobre la situación en Venezuela y es muy preocupante. La representante de Estados Unidos en Honduras sostiene que no se respetó la voluntad del pueblo venezolano. ¿Qué se vio reflejado con la masiva presencia de votantes en las urnas? Pues es importante para los ciudadanos de Venezuela tener una oportunidad de votar y tener su voto en favor de alguien que ellos quieran y no solamente lo que el gobierno quiere. Entonces yo creo que es importante para cada persona tener este derecho protegido y el gobierno de los Estados Unidos vamos a mantener nuestro enfoque en esta área. El gobierno de los Estados Unidos brindará todo el apoyo necesario a las autoridades hondureñas para que el país tenga elecciones justas, libres y transparentes. Pero lo que es importante es que los oficiales electorales aquí que están trabajando tienen un enfoque en esto y yo sé que estamos trabajando para apoyar sus esfuerzos. Tenemos programas basados con fondos de los Estados Unidos por parte de USAID enfocado en el sector electoral y yo creo que ellos están trabajando muy fuerte en este momento a llegar a punto a tener elecciones justas, transparentes y libres. Pero esto es una decisión para Honduras. Expresó que su gobierno mantendrá su posición con respecto a los acontecimientos de Venezuela y no precisó las próximas acciones. Corlin Martínez, Telenoticias. Escucharon esa última frase, que hayan elecciones transparentes, libres, limpias, honestas en Honduras es trabajo de los hondureños, es esfuerzo de nosotros los hondureños. Ahora, previo al proceso, durante el proceso y después del proceso. Está ayudando a Estados Unidos a crear estas condiciones para elecciones transparentes en el país. Pero al final, que esas elecciones sean transparentes, totalmente limpias, va a depender de la actitud de cada uno de nosotros, del Consejo Nacional Electoral, de la institucionalidad del país, de la sociedad civil y de todos. Y de todos los que queremos que Honduras no vuelva a tener problemas que solo multiplican su pobreza antes y durante, no digamos después, de los últimos procesos electorales que nos han dejado con grandes manchas, estancados, polarizados, sin buena convivencia y sobre todo solo reproduciendo más pobreza. Me parece oportunas y muy inteligentes esas declaraciones del embajador estadounidense en Honduras. Que hayan elecciones libres, transparentes y limpias va a depender de todos nosotros, no solo del gobierno, de todos nosotros. Por si hay excesos del gobierno, que nosotros seamos, ya sea como individuos personalmente, como organizaciones, los que hagan reflexionar al gobierno de que hay que crear condiciones para que el proceso electoral que se nos avecina en 2025 con primarias y generales, no nos deje con los traumas de las últimas elecciones, con la división de las últimas elecciones, con los conflictos de las últimas elecciones, porque eso es la fórmula para que sigamos siendo pobres y como Estado expulsores de nuestra gente que quiere vivir en paz y con progreso en otras regiones del mundo y no en un país que no les ofrece oportunidades. Una reflexión oportuna, la de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogo. A propósito, hay buenos indicios, hay buenos indicios. El vicepresidente del Congreso Nacional y coordinador de la Comisión de Asuntos Electorales, Russell Tomé, informó este día que dentro de las reformas electorales pendientes hasta ahora, el único consenso que existe es en torno a la aprobación de la ley procesal electoral del Tribunal de Justicia Electoral, la cual estaría siendo sometida en las próximas semanas a un debate en el Congreso, un hecho que saludan las autoridades del Tribunal de Justicia Electoral. Fue larga la espera. La ley procesal electoral logra los consensos en el Congreso Nacional y en los próximos días se estaría aprobando la normativa del Tribunal de Justicia Electoral. La ley procesal electoral ya la tenemos concertada, esa va. Y vamos a ver qué es lo que se logra a acuerdos entre los partidos, porque ocupamos 86 votos. El TJE presentó el proyecto de la ley procesal electoral en dos ocasiones al Congreso Nacional, la primera en el 2019 durante la administración de Mauricio Oliva y esta vez en la de Luis Redondo. El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, asegura que es un hecho la aprobación de la ley que requiere de 86 votos. Prácticamente sí. Mire, esta ley es sumamente importante porque es bien técnica, es procesal electoral sobre recursos de impugnación, sobre plazos. Entonces yo creo que hay un consenso entre todas las bancadas que ya el TJE no esté con un reglamento, sino que esté con una ley. En el Tribunal de Justicia Electoral reciben con alegría el anuncio, ya que al contar con la normativa garantizan una transición pacífica del poder, afirman. Y necesitamos esa ley procesal electoral a fin de que tengamos una resolución de las impugnaciones que garantice la transición pacífica del poder. Además, Barahona indica que la ley vendrá a dar un mayor empoderamiento al TJE, ya que tendrá las reglas claras para una mejor administración y destaca algunos elementos que contempla la normativa de justicia electoral. Tiene sanciones para quien incumpla las sentencias. Asimismo, crea el recurso de la negativa ficta electoral. Es decir, se le pone un plazo al Consejo Nacional Electoral de 20 días para que resuelva toda aquella impugnación. ¿Por qué? Porque también los actores en materia electoral necesitan que se dé una respuesta rápida. Debido a que el Tribunal de Justicia Electoral no es la última instancia de los ciudadanos para erimir conflictos en esta materia, la magistrada Barahona demanda de la Corte Suprema de Justicia, que tramite de forma expedita y pronta los recursos y amparos electorales, para evitar situaciones como el de la Alcaldía de San Antonio de Flores, que estuvo a Céfala por más de dos años a la espera de la resolución de un amparo ante la Sala Constitucional. Ya la ley sobre justicia constitucional establece que son de tramitación expedita y con tema prioritario. Así que es a la Corte Suprema de Justicia que los ciudadanos de este país le tienen que pedir que para los amparos electorales y también ordinarios, porque no se dé una respuesta pronta y expedita como los usuarios del sistema requieren. La ley procesal electoral cuenta con 90 artículos y será una herramienta jurídica trascendental para el Tribunal de Justicia Electoral que entró en funciones el 20 de agosto del 2019. El diputado independiente José Manuel Mateu no cerró las puertas a un posible regreso a la bancada del Partido Salvador de Honduras, ahora que su fundador, Salvador Nasralla, decidió irse al Partido Liberal. Yo nunca renuncié al PCH. Fue Salvador Nasralla como dueño del partido y su familia que me había dicho que yo ya no estaba en el PCH. Yo puedo seguir ahí si es congruente las posiciones en el Congreso con las que son mi forma de pensar. Hasta este momento creo que hubo votado similar a, en su momento fui acusado casi, por uno de ellos, mi suplente. Dijo que los que se salían del PCH era porque solo miraban los intereses de su bolsillo y quienes se terminaron saliendo. Mateu indicó que todavía no define si volverá a incursionar en política de cara a las elecciones. Próximas. El asesor jurídico del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Héctor Pérez, aseguró que aún no se ratifica la expulsión de la diputada liberal, Crisza Pérez. Y en el caso del alcalde de Texí, Guader y Mejía, su salida es un hecho consumado porque ya que fue juramentado por el Partido Libre. Incluso ya fue juramentado cuando fue notificado de su expulsión, prácticamente inmediatamente se fue a que el Partido Libre, las autoridades del Partido Libre lo juramentaran. Entonces, desde ese entonces ya es militante el Partido Libertad y Refundación. Ahí es un caso cerrado. En el caso de la diputada Crisza Pérez, sí, se le notificó a ella de su expulsión, pero todavía no se ha ratificado. Que esa quien lo va a ratificar es la junta directiva del Consejo Central Ejecutivo. Pérez indicó que la diputada Crisza Pérez aún puede revertir su expulsión presentando un recurso de apelación, si así lo desea. Y el próximo lunes, el aspirante a precandidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Narrala, realizará la juramentación de la comisión de campaña de su movimiento. Este movimiento trasciende, mira la información que nos ha llegado en los últimos minutos, que el diputado liberal Marlon Lara será el coordinador de esta comisión de campaña de Salvador Narrala. Lo que obviamente confirma la adhesión de Lara al movimiento del señor de la televisión. Por lo que Marlon está desistiendo de las aspiraciones que tenía de participar en las primarias como precandidato presidencial liberal. Así es que el próximo lunes que el precandidato presidencial Salvador Narrala realice la juramentación de la comisión de campaña de su movimiento, se estará también juramentando a Marlon Lara como coordinador de la comisión de campaña. Por lo que Marlon desiste de su precandidatura presidencial para apoyar a Salvador Narrala. Es la información que estoy recibiendo en los últimos minutos aquí en el noticiero estelar de Honduras, TN5. En Educación Financiera te compartimos algunas de las reglas que los expertos financieros recomiendan para alcanzar una economía familiar sana y un hogar económicamente estable. Educación Financiera es presentada por PANPAIS. PANPAIS. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito PANPAIS. El hogar perfecto suele ser el más barato. Una de las bases de la educación financiera es el ahorro y para los expertos, la forma de realizarlo está en el análisis de los gastos con el objetivo de reducirlos al máximo. Trabajar de lo que nadie quiere. Según los economistas, los trabajos que mejor pagan suelen ser los que menos gente está dispuesta a realizar, ya sea por ser difíciles o por requerir habilidades específicas. Aceptar el cambio de empleo o de carrera. Un estudio reciente apunta que los mejores aumentos de sueldo se obtienen al cambiar periódicamente de trabajo, con la base ideal para lograrlo, siendo un cambio de ámbito cada dos años. Plásticos Industriales Hondureños, Plisa, se convierte en la primera empresa privada en firmar alianza con la Fundación para la Educación en Honduras FEI, para la construcción de una escuela al año en zonas rurales de escasos recursos. El pasado 29 de junio, inauguraron la primera escuela en la comunidad Vía de Alcalá, en Choloma, Cortés. Veamos el video. Acción, esfuerzo y compañerismo. Así es como se logran los sueños. En 2014, el hondureño Ramiro Ocasio tuvo la visión de crear la Fundación para la Educación en Honduras FEI. Desde entonces, la fundación ha construido 23 escuelas en comunidades de escasos recursos en toda Honduras. Cada día, la cantidad de niños que necesitan educación crece, mientras que el acceso a las instalaciones adecuadas disminuyen. Es en este contexto que Plásticos Industriales Hondureños, Plisa, empresa líder en la producción de tapas corona y plásticos de inyección en Centroamérica, ha decidido unirse a esta noble causa. Plisa, cuya directiva ha formado parte de la ONG desde sus inicios, se convierte en la primera empresa privada en firmar un convenio con FEI. Según este acuerdo, Plisa y FEI se comprometen a construir una escuela cada año. La primera de estas escuelas, Blanca Janet Caguas, en Choloma, Cortés, se inauguró en junio de 2024. Para nosotros en Plisa, esta alianza es muy importante, no solo porque es un hito histórico, al ser la primera empresa privada en firmar este tipo de alianzas con FEI, sino porque reafirma nuestro compromiso con la educación de nuestro país y con el futuro de nuestras generaciones. Plisa y FEI, juntos construyendo el futuro de Honduras. El Congreso Nacional aprobó el pasado miércoles una reforma al artículo 2 de la Ley de Inspección de Trabajo relacionado a las medidas para evitar todo tipo de discriminación por edad contra personas mayores de 35 años que desean participar en actividades laborales. Yo creo que el Ministerio de Trabajo tiene que estar desde hoy vigilante, ¿no?, ante cualquier tipo de denuncia de cualquier persona ciudadana hondureña que denuncie el hecho de que no fue contratado, que pasó la prueba, ¿verdad?, de que calificó en justa forma y no fue contratada por la cuestión de la edad y se lo dieron a otros jóvenes. Creo que hoy por hoy nuestros mejores juzgadores van a ser el mismo pueblo hondureño, porque esto es ley. La reforma de la Ley de Inspección de Trabajo también establece multas por el incumplimiento de las disposiciones que va entre dos y tres salarios mínimos. A pesar de que la iniciativa de ley de justicia tributaria cuenta con el respaldo de 85 economistas de diferentes países, como ha divulgado el gobierno, en el Congreso Nacional no hay consenso al respecto para ser aprobada. Por supuesto, intereses oscuros y particulares, asegura el diputado de Libre, Germán Altamirano. Falta de consenso, porque aquí hay fuerzas oscuras que no les conviene que se llegue a realidad la ley de justicia tributaria, precisamente porque hay intereses oscuros detrás de muchos políticos, detrás de muchos diputados y eso todavía es más complejo para poder alcanzar los votos necesarios y que se vaya a aprobar. En realidad, la ley de justicia tributaria es beneficio para el pueblo. Se esperaba que en julio la directiva del Congreso sometiera a discusión y aprobación la ley de justicia tributaria, sin embargo, ello no ocurrió porque se desconoce cómo ha quedado el proyecto final con las modificaciones hechas por la comisión de dictamen. El gerente interino de la NE, Erick Tejada, anunció este día que en 10 meses el programa de reducción de pérdidas reportó una disminución de 1.79%, equivalente a unos mil millones de lempiras. A dos años de su creación, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas por fin está dando resultados, asegura el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, al indicar que en los últimos 10 meses disminuyeron 1.79% las pérdidas, que representa unos mil millones de lempiras. El mayor reto que nos queda de cara al final del año son tres puntos esencialmente, Villanueva, Choloma y El Progreso, que seguimos teniendo bastante incidencia, sin embargo, está actuando la tecnología inteligente, los equipos AMI centralizados para el control de energía y están funcionando bien, pero hay mucho trabajo por hacer y sí creemos que vamos a llegar a rondar el 3% de reducción en pérdidas. Está muy bien que se registre una reducción, pero bajar solo 1% en el último año refleja que la efectividad ha sido muy baja, dice este economista, tomando en cuenta que están en un tercer año de gobierno y desde el inicio aprobaron un millonario presupuesto para ese programa. Esta reducción de 1.5% de un mes a otro debió haberse logrado no en el mes número 30 o 31 de una administración, sino desde el quinto o sexto mes, cuando ya se tenía claridad en cómo estaba la situación. Es importante que publiquen el informe que constate que es una reducción real, que se está reflejando en las finanzas de la N.E., porque desde la salida de la empresa Energía Honduras, el informe de pérdidas lo realizan las mismas autoridades de la estatal eléctrica, dice este experto en el tema. Si los logros están ahí y si no hay nada que ocultar, realmente tienen que compartir la información para verificarlo. Hay que tener en cuenta que desde que tomó en posesión el actual gobierno, las pérdidas más bien aumentaron, estábamos en un 33%, ahora estábamos en 38%. El gran reto es lograr una reducción mayor y sostenible de al menos 17%, porque todavía la N.E. sigue perdiendo un 35% de la energía que distribuye, lo que representa más de 19 mil millones de lempiras anuales. Las reservas internacionales netas registraron una nueva caída de 32.6 millones de dólares en los primeros dos días del mes de agosto, según el reporte del Banco Central de Honduras, en el que detalla que al 31 de julio las reservas sumaron 6.932 millones de dólares, mientras que este viernes bajaron hasta los 6.899 millones de dólares. Una continua caída que preocupa por el riesgo que representa para la estabilidad económica del país, aseguran varios economistas. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra con el 7 de la suerte de Banco de Occidente y gana 7 mil, 70 mil y hasta 700 mil lempiras. Los combustibles registrarán rebajas el próximo lunes, excepto la gasolina regular. El galón de gasolina superior disminuirá a 22 centavos, su nuevo precio será de 107.41 lempiras, mientras que la gasolina regular subirá a 37 centavos, quedando en 93.85 lempiras el galón. Por su lado, el queroseno tendrá una rebaja de 1.41 lempiras, por lo que su precio en bomba será de 81 lempiras, mientras que el diésel bajará a 1.20 lempiras, reflejando un nuevo precio de 88.93. El LPG vehicular disminuirá a 22 centavos, quedando en 46.46 lempiras a partir del próximo lunes. Varios productos de la canasta básica subieron de precio, como el cartón de huevos, que aumentó entre 3 y 5 lempiras en los mercados y ferias de la capital. También registraron alzas algunas verduras y legumbres. No obstante, los lácteos reflejan rebajas de 2 lempiras por litra. Bueno, este fin de semana bajaron los lácteos. El semiseco que costaba 72 lempiras, bajó a 70 lempiras. Y también tenemos el caso de los que son ese producto, el huevo. Este fin de semana, pues, incrementó 3 lempiras. Pasó de 75 a 78 y el mediano de 75 a 78. También subió el aguacate mexicano de 25 a 30, la remoraya de 35 a 40. La mayoría de productos se mantienen estables, pero se han quedado con precios elevados, aseguran los consumidores y comerciantes. De acuerdo con los datos del Banco Central, la inflación ha disminuido a menos de 5%, indicando que los precios suben en menor medida que el año anterior. Sin embargo, Honduras tiene la inflación más alta de Centroamérica, según el reporte del Consejo Monetario Centroamericano. El sector agropecuario en el Valle de Sula demanda mayor atención, cuestiona la falta de políticas públicas y una estrategia orientada a la seguridad alimentaria en el país. Autoridades del gobierno desarrollaron estrategias este viernes una mesa interinstitucional en Toccoa con el fin de prevenir conflictos sociales ocasionados por problemas de tierras, territorios y el medio ambiente en el departamento de Colón. La iniciativa discutió aspectos como el derecho a la consulta y el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas y las comunidades de la zona. A la reunión asistieron autoridades gubernamentales de Colón, representantes de las Fuerzas Armadas, del Instituto de la Propiedad y miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Comisión Agraria presentará al Congreso Nacional a inicios de septiembre el informe de propuestas para abordar las problemáticas de invasión de tierras en Honduras. En diciembre de 2021 inició una escalada de invasión de tierras en Honduras, creando un ambiente de inseguridad jurídica y anarquía e impactando negativamente en el agro, la economía y la inversión. En junio de 2023, la presidenta Xiomara Castro creó la Comisión Agraria para abordar esta problemática. Hasta la fecha, esta comisión no ha tenido resultados significativos. Sin embargo, según este representante legal del COEP, en los próximos 30 días se estará presentando al Congreso Nacional un informe con propuestas orientadas a deducir responsabilidades a los invasores de oficio. Todas las personas que son invasores de oficio, por ahí va la línea, que todo lo vamos a individualizar y posteriormente esa persona sigue invadiendo, se va a castigar como crimen organizado, aplicándole el 554, el Código Penal, no solo el 378, que es simple usurpación, porque la usurpación es que pernote el lugar. Según este representante de la Confederación Nacional de Patronatos, en Honduras no hay una distribución equitativa de la tierra, lo que da paso a que invasores de oficio persuadan a personas de escasos recursos económicos a invadir tierras ajenas. Más del 70% no tienen vivienda, no tienen dónde vivir, viven en alquileres o no tienen dónde vivir y acuden y son víctimas de estas personas que sabiendo de su necesidad, pues le buscan ofrecer una tierra que ni es de ellos, pero que crean el conflicto y el flagelo. Según este empresario, el problema podría radicar en motivaciones ideológicas, lo que considera un camino equivocado para el desarrollo del país. Aquí hay un discurso ideológico para todos y yo creo que la ideología no vende nada. La ideología, pues que la dejen para sus reuniones políticas, pero para lo que es el país necesitamos cosas concretas y cosas que puedan ser atractivas para inversionistas locales y extranjeros. El flagelo de invasión de tierras en Honduras continúa dando una imagen negativa al clima de inversión, sostuvieron los entrevistados. El Instituto Hondureño de Turismo realizó en Guatemala el lanzamiento de la campaña Verano Regional, con la cual busca destacar la belleza y riqueza cultural hondureña. La iniciativa pretende invitar a los guatemaltecos a descubrir las maravillas turísticas de Honduras, los parques nacionales, las culturas vivas y a disfrutar de actividades como el avistamiento de aves y el buceo o snorkel en las cristalinas aguas del Caribe hondureño. Queremos compartir con nuestros hermanos guatemaltecos la diversidad y calidez de nuestra tierra. Guatemala representa uno de los principales mercados emisores y por eso queremos acercarnos mucho más, manifestó Estefany Mena, gerente de mercadeo del Instituto Hondureño de Turismo, ahora que se nos acerca ya la Semana Morazánica. Imagínate que ya tenemos cerca la Semana Morazánica. Bueno, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, les informaremos sobre la toma de la cartera Panamericana por los maestros que han protestado este día por las reformas que se impulsan a la ley del imprema. Además, la Corte de Apelaciones niega antejuicio para alcalde de la vía de San Antonio Comayagua, afirma que no hubo delito. La Uferco pide 7 años y multa de más de 1.709 millones de lempiras para David Castillo y Carolina Castillo por caso Hualcarte. Y además, tendremos una información de última hora derivada del Ministerio Público. Atentos a estas informaciones aquí en el Noticiero Lider. Nuestro emprendedor de este viernes le contamos la historia de Wilkin Umanzor para quien la poliomilitis no ha sido un impedimento para impulsar su negocio de lavado y champuseado. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa Más, la tarjeta que te da mucho más, mucho más ahorro con mucho más cashback. Solicita ya tu tarjeta Ficosa Más. Wilkin Umanzor es un joven que enfrentó las adversidades de niño. Cuando el poliomilitis le dejó una discapacidad física, este joven ha demostrado que no hay obstáculo insuperable. Después de trabajar en un carguage, decidió emprender su propio negocio dedicándose al lavado de carros, motos y muebles a domicilio. Se le olvidó de que la verdad, la iniciativa fue de que trabaje en un carguage. Fíjese que me nació poder emprender el negocio. A pesar de mi dificultad, de la polio que me quiso pegar, que me dio, pues fíjese que aquí estamos haciéndole frente. Hoy en día, Umanzor recorre las calles de Catacamas y Juticalpa, lavando los carros a presión y champuseado, llevando su trabajo a cada rincón, siempre con una sonrisa y un espíritu emprendedor. Lavar vehículos a domicilio, champusear muebles, colchones, juegos de sillas de comedor, por si gustan el servicio. Me beneficia a mí, pues, por el motivo de que así no ando pidiendo un peso. Wilkin nos afirmó que su discapacidad no es un impedimento, sino una bendición que le permite valorar su trabajo de una manera especial. Lo hago con amor por el motivo de que uno, pues, quiera emprender, ¿verdad? Y la verdad, pues, me siento orgulloso para demostrarle a las personas, pues, de que uno, a pesar de las dificultades, puede salir adelante. Wilkin Humansor demuestra que su discapacidad solo es una condición física, no una limitación del espíritu ni de la voluntad de superar desafíos. Alex Ordóñez, Telenoticia. Bueno, hace algunos minutos el Ministerio Público ha divulgado el siguiente comunicado, que el Fiscal General de la República, en aras de continuar fortaleciendo, en este momento vamos con la lectura de este comunicado, Cristina, que el Fiscal General de la República, Joel Antonio Zelaya Álvarez, en aras de continuar fortaleciendo el Ministerio Público, con el fin de consolidar una institución que actúe con independencia, integridad y efectividad, informa que el Departamento de Investigación de Delitos contra la Administración Pública y Patrimonial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, encargado de la investigación en temas de corrupción, se ha reestructurado y fortalecido con equipo humano especializado y recursos adicionales, garantizando una estructura más robusta y eficaz para el combate de la corrupción en nuestro país. El fortalecimiento incluye la incorporación de profesionales altamente capacitados en diversas áreas, como el análisis de datos, auditoría y contabilidad forense. Con esta ampliación de capacidades, el objetivo es mejorar la calidad y la profundidad de nuestras investigaciones, asegurando que cada caso concluya con la presentación de requerimientos fiscales en los tribunales de justicia. Es por ello que ahora este departamento de la ATIC estará adscrito y trabajará de manera directa con las unidades y fiscalías especializadas en la lucha contra la corrupción, como ser la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, UNAF, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia y la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública. Esta decisión exclusiva del Fiscal General de la República tiene como fin potenciar la coordinación y colaboración en las investigaciones que el Circuito Anticorrupción realiza, optimizando los esfuerzos conjuntos para enfrentar y erradicar las prácticas corruptas que afectan a nuestra nación. Y el Ministerio dice que el objetivo de esta decisión es construir una Honduras libre de corrupción con una institución saneada de los tentáculos que buscan impunidad y que así todos los ciudadanos puedan confiar plenamente en este Ministerio Público para que sigan denunciando y aportando información relevante que nos permita avanzar en esta lucha común. Muy bien por el Ministerio Público, pero hay que recordarles que en la medida que sean parejos con todos, sin importar el partido a qué pertenecen sus investigados y actúen de tal manera de hacer justicia, va el Ministerio Público a recuperar la credibilidad. Si el Ministerio Público es una institución sesgada, partidaria, nunca volverá a recobrar la credibilidad que tuvo cuando el mundo rellena mercado. De eso depende, Fiscal General Joel Zelaya. Grábeselo en el corazón y el cerebro. Recuperar la credibilidad del Ministerio Público depende de la capacidad que tenga usted de mirarnos a todos los hondureños parejo y no con sesgo político o sectario. En audiencia de individualización de pena, la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción Uferco del Ministerio Público solicitó al Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción imponer una pena de prisión de siete años, más multa de 1.709.778.816 lempiras para Roberto David Castillo Mejía y Carolina Castillo, acusados por el caso Fraude sobre el río Hualcarque, el noveno de 13 casos de corrupción investigados por la entonces UFESICMAXI, mientras la defensa privada de los acusados pide penas mínimas para sus representados. La audiencia para la lectura de sentencia quedó señalada para el día 11 de noviembre del 2024. Y las bases del Magisterio del Departamento de Valle y Choluteca se tomaron este día la cartera paramericana a la altura de San Lorenzo porque están en desacuerdo con las reformas que se pretenden realizar a la ley del imprema. La vía se mantuvo bloqueada por varias horas. Por tal razón, los miembros de la Policía Nacional se apersonaron al lugar y procedieron a desalojar a los manifestantes, lo que provocó un zafarrancho entre maestros y agentes. Ante lo ocurrido, los maestros se vieron obligados a abandonar la toma a eso de las 11 de la mañana con la entonación del himno y con la advertencia que continuarán en su lucha para que se respete la jubilación. Y en relación a allanamientos, este día se produjeron varios allanamientos ejecutados por la ATIC en Comayagüela donde se procedió a capturar a dos de los presuntos autores de la muerte de una joven mujer ocurrida en mayo en la colonia Villadela cuyo crimen estaría ligado a hechos de extorsión y asuntos personales. El asesinato de una mujer hondureña ha ocurrido el 21 de mayo del 2022 en Comayagüela comenzó a resolverse con la captura de dos de los presuntos autores en cuatro allanamientos ejecutados este viernes por la ATIC. Son identificados como Blanca Gabriela Flores Torres y Luis Fernando Erazo Ordóñez. Se les acusa por el delito de asesinato en perjuicio de Carla Patricia Flores Aguilar y también se les imputa el delito de asociación para delinquir, en este caso en el cual hay otras órdenes de captura que por ahora están pendientes de ejecutar. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida atribuye a miembros de la estructura criminal Mara 18 la autoría del asesinato de Carla Patricia Flores Aguilar, la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en una hondonada a orillas del río Guacerique, zona Villadela. El 80% de importancia para la resolución de un caso se encuentra en el procesamiento y manejo del escenario del delito, porque es ahí donde se van a recoger, obtener los indicios, los elementos con los que va a poderse comprobar la participación o no de esta persona. Uno de los autores del crimen que entraron y sacaron de su casa a la víctima a la que le dispararon con armas de grueso calibre portaba un carnet falso del Colegio de Abogados de Honduras a nombre de Blanca Gabriela Flores Torres. Por eso es que las organizaciones de mujeres y feministas no nos cansamos de señalar que hay una fuerte debilidad en el Ministerio Público para las investigaciones y que la vida de las mujeres es la que está en juego en este país. Organizaciones de mujeres y feministas ven lentitud en la acción, respuesta y sanción para los autores de crímenes de mujeres, exigen investigaciones oportunas, pertinentes, precisas y rápidas. Por unanimidad de votos, la Corte de Apelaciones en materia de criminalidad organizada y corrupción no autoriza al Ministerio Público para presentar antejuicio en contra del ciudadano Néstor Joel Mendoza Padilla, alcalde de la vía de San Francisco Comayagua, a quien supone responsable del delito de defraudación fiscal en perjuicio de la hacienda pública. Según el Ministerio Público, como resultado de acciones fraudulentas por declaraciones extemporáneas, incorrectas y sin documentos, el alcalde Mendoza Padilla y una empresa se beneficiaron al no pagar impuestos por 552.133 lempiras, cantidad que según la ley penal vigente supera los 50.000 lempiras, suficiente para que se configure el delito de defraudación fiscal. No obstante, para la Corte de Apelaciones no hay suficientes elementos para abrir un proceso por haber realizado el pago de la deuda tributaria. La Sala Quinta del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa dictó fallo de culpabilidad para dos miembros del Patronato de Lepaterique en Francisco Morazán, Franklin Adonay Ramírez y Hernández Jesús Funes, acusados de privación injusta de la libertad y amenazas en perjuicio de Augusto Daniel Amador, empleado del SANA. Pensamos que la resolución no va conforme a lo que se evacuó en juicio y es por eso que se pretende hacer uso del recurso de cajación y será la Sala Penal que finalmente va a dar su opinión legal en relación con el presente caso. Esto lo consideramos como una represión más bien porque quienes cuidamos esa reserva biológica para que el agua llegue aquí a Tegucigalpa somos nosotros. Por eso nosotros queremos pedirle a las autoridades, a la gente de la corte, si es posible a la Presidenta de la República déjennos libre a esta gente porque nosotros más bien somos los que ejecutamos acciones que benefician aquí al Distrito Central. La Fiscalía refiere que el mediodía del 12 de marzo de 2019 la víctima llegó en un vehículo del SANA, Alcacerío Cote Hueco, en donde lo interceptaron en una zona de encuentro para seis comunidades que de acuerdo con el exalcalde Funes exigían el arreglo de la carretera. Bueno, es nuestra mística que no queden confusiones con las noticias. Es nuestra mística que no queden confusiones con las noticias. Si hubo una alteración en una de las bandas, la corte de apelaciones niega antejuicio para alcalde de la vía de San Antonio Comayagua por no haber delito. Que quede clara esa información. Corte de apelaciones niega antejuicio para alcalde de la vía de San Antonio Comayagua por no haber delito. ¿Cómo se llama este alcalde? Néstor Joel Mendoza Padilla, alcalde de la vía de San Francisco Comayagua. Que quede claro, que quede claro. Y luego que culpables dos miembros del patronato de Lepaterique Francisco Morazán por privación injusta de la libertad. Y ahora tenemos otra información relacionada con la Uferco que pide siete años y multa de más de mil setecientos nueve millones de lempiras para David Castillo y Carolina Castillo por caso Hualcarque. Informaciones que hemos transmitido. Y hay prisión preventiva para dos hondureños y tres colombianos que transportaban por mar cuatro mil ciento quince kilos de cocaína. Cristina. En audiencia inicial celebrada por un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción se dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva para cinco ciudadanos. Naum Domínguez, Wilbur Omar Evans, Rafael Antonio García, Jodis Villa de la Rosa y Nelson Daniel Lara. Dos de ellos hondureños y tres colombianos acusados por tráfico de drogas agravado. La detención de estas personas ocurrió el sábado 27 de julio de 2024 cuando la fuerza naval de Honduras los interceptó a bordo de una embarcación que navegaba por el mar Caribe desde Colombia hacia Honduras transportando cuatro mil ciento quince kilos de cocaína. Los acusados siguen cumpliendo prisión preventiva en la cárcel para varones ubicada en Támara. Francisco Morazán. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Hola, ¿qué tal? Llegamos al fin de semana y mire, para disminuir el consumo de combustibles fósiles que calientan nuestro planeta, pues una compañía en Gran Bretaña está fabricando combustible para aviones de excremento humano. ¿Qué le parece? Es el momento de una economía circular en donde todo se aprovecha, que nada sea basura, sino residuos. En la parte metrológica, pues estamos siguiendo la pista de algunos sistemas que están cerca de nuestro territorio y para este fin de semana, pues esperamos acumulados de humedad principalmente en el noroccidente y algunas áreas del centro al final del día. También la zona sur debe experimentar para la jornada del domingo principalmente esa precipitación. Entonces, dicho esto, pues esperamos que esa humedad esté corriendo tanto en la parte norte como sur de Honduras y que se refleje en acumulados importantes que superen incluso los 42 milímetros en la zona sur, 18, 20 aquí en el centro, hasta 15 en la parte norte y en la esquina oriental un poquito más de 20. Entre 25 y 29 se mueven las temperaturas en ese punto, un poquito más elevadas en Olancho, en la costa norte para este fin de semana, llegando a 33 las máximas. Lo mismo en algunas zonas del occidente, entre 28 y 32 en el centro y la porción sur con 33 grados celsius, siempre manteniendo un índice ultravioleta elevado a 12. Y también es importante pues decirle a la gente en el Valle de Sula que el reporte de monóxido de carbono sigue siendo demasiado elevado. La calidad del aire en todo el Valle de Sula, lastimosamente, pues ha caído estrapitosamente y afecta la salud. Y esto va acumulándose en los pulmones, en la sangre, lastimosamente. Hacia el final del domingo tendremos pues un pico aquí, de esta nube de polvo del Sahara, ingresando por la región oriental de nuestro país, será después de las 5 de la tarde. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Hoy le hemos pedido a nuestros compañeros periodistas que en el campo hicieran una consulta a los hondureños, que qué piensan de los resultados en Venezuela, si creen que son resultados transparentes o que ha habido manipulación, alteración. Les hemos dicho, háganlo con toda la libertad y buscando a todos los estratos sociales. Vamos a ver, qué es lo que opina la gente. Sí, yo digo que sí. Sí, porque hasta la manera, yo he oído las entrevistas que le hacen y ese hombre no habla de Dios, no cojo lo de maldad, hablo de odio. Bueno, es que se nota, hubo varias pruebas que el presidente hizo fraude y la verdad lo que sufrieron los venezolanos se nota y creo como pueblo hondureño, pues... Sí, así, estaba mirando allá, cuando estaban allá las portaciones, que estaban peleando, pues a lo mejor eso fue, quiero agradecer. Hubo fraude. De ley, ley, hubo fraude. Que los pueblos no son independientes, pues, o sea, que siempre les ponen el talón. Siempre el poder, pues, tiene que mantenerse. El que le guste el poder o el que se acostumbra al poder, lo mantiene cuando es mañoso, como le digo. Mira, tenemos 10 respuestas similares. Tenemos 10 respuestas similares. Mira, electoralmente, electoralmente, nuestro gobierno se equivoca. Electoralmente, de cara a los próximos comicios en Honduras, se equivoca. Se equivoca manteniendo una postura y el populacho. La gente en las calles piensa eso, que ahí hubo manipulación en esos resultados electorales de Venezuela. ¿Sabes qué? Cuando la gente ve a un gobierno, a los voceros de un gobierno, diciendo lo contrario de lo que ellos piensan, ven desmedro de los propósitos del gobierno, que tienen como objetivo político-electoral, en el 2025, ganar las elecciones con Rixi Moncada. La gente ve todo esto, ¿no? Es una sugerencia, manera de reflexión democrática. Lo que hoy defienden por posturas ideológicas, doctrinarias, personales o partidarias, les puede pasar factura pronto. Y siempre sobre este tema de Venezuela, hace algunos minutos, el Departamento de Estado, mediante un comunicado, está informando que el secretario de Estado, Antony Blinken, habló hoy con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. El secretario Blinken felicitó al señor González Urrutia por recibir el mayor número de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, como lo demuestran los extensos esfuerzos de la oposición democrática para garantizar una contabilidad transparente de los votos. El secretario Blinken expresó su preocupación por su seguridad y bienestar después de las elecciones y condenó toda violencia política y represión. El secretario aplaudió al pueblo venezolano por su dedicación a la democracia frente a desafíos significativos y reafirmó el compromiso de los Estados Unidos. El canciller Iván Gil ha escrito con este nuevo paso en falso Estados Unidos demuestra que se ha puesto al frente del intento de un golpe de Estado en Venezuela.